Hace más de 20 meses que venimos con números negativos en cuanto a comparaciones interanuales de ventas y bueno, el dato específico de lo que fue el mes de julio ronda más o menos entre un 20 y un 95% menos también un número negativo. Este número que había sido también el impacto por la positividad en cuanto al turismo, particularmente que hubo el año pasado en la misma época, o también se marcaba en tendencia descendiente y ahora sigue en el mismo camino profundizándose más. Claro, todo tiene que ver hacia dónde va la economía y bueno, venimos de una economía compleja hace bastante ya y eso ha ido demostrando una caída negativa en ventas mes a mes. Y bueno, algo importante también a recalcar es que la rentabilidad de los negocios también ha caído muchísimo, mucho más que las ventas, porque los costos fijos han aumentado en su totalidad y las ventas han caído, así que digamos es una complicación doble para lo que es el comercio. En el sector comercial entonces no se da la situación que por ejemplo en supermercados que venden menos, pero en la facturación es similar o incluso superior. Claro, lo que pasa es que la facturación no es un dato correcto para tomar en cuenta, porque con tanta inflación que hubo en los meses pasados, ese descontrol de precios hace que no puedas tomar como punto de referencia la inflación. Por eso nosotros en realidad hoy nos basamos en datos más de visitantes, de tickets promedios, digamos, de cantidad de tickets, como para tener un indicador más. ¿Uno de los consumidores principales es el turista extranjero o el nacional también fue durante este receso invernal? Bueno, en realidad el año pasado hubo mucho turismo nacional, es decir, estuvo el turismo extranjero pero hubo mucho turismo nacional. Este año vino turismo extranjero en un número considerable y muy poco turismo nacional. Muy poco, por ejemplo, en lo que veían ustedes, en las ventas, poco de los argentinos comprando en estas vacaciones. Claro, correcto. Muy pocos argentinos. Y también disminuyó un poco el turismo del visitante internacional, porque bueno, si nosotros hacemos un comparativo en dólares y Argentina sigue siendo un país caro para visitar. Tuvieron complicaciones también con lo que tiene que ver con los cortes de luz, no se vieron exceptuados de esto. Fueron los primeros que salieron con comunicados también pidiendo reunión al gobierno para ver cómo continúa la situación o qué mecanismo tomar. ¿Tuvieron respuesta de esto? Sí, nosotros la verdad que hemos tomado el tema con mucha preocupación. De hecho, hace tres meses aproximadamente, cuando hubo un apagón también, solicitamos una reunión con el gobierno, nos recibieron, nos reunimos y nos plantearon un esquema de trabajos que estaban realizando como para que esto no volviera a pasar. Volvió a suceder, más complejo, porque fueron muchas horas el día viernes sin energía. Lógicamente que es un día perdido. Que no se relaciona a un porcentaje, no está relacionado el costo a un descuento en la tarifa energética. Porque en realidad los costos que tuvo que asumir el comercio, si tenés en cuenta sueldos, el lucro cesante de no poder vender, el número es mucho más importante. Pero bueno, la preocupación que más tenemos nosotros está relacionada a que el problema se resuelva definitivamente. Esa es nuestra preocupación más importante. Y bueno, sí comentarte que fuimos los primeros que convocamos una reunión de urgencia. Yo cuando planteo algo de urgencia es ya, inmediatamente. Nosotros el mismo día sábado a las 11 de la mañana convocamos a la comisión directiva y tomamos la decisión de reunirnos con el gobernador directamente de manera urgente. Y bueno, hasta el momento no tenemos novedades. Si bien hay comunicación, pero no hay novedades en respuesta a esta reunión que solicitamos como para interiorizarnos qué proyección hay en el corto, mediano y largo plazo en cuanto a resolver el problema energético.